Que estos días escuchamos a los distintos portavoces, de los controladores que salen aquí y allá, debo decir con un desparpajo notable a defender sus privilegios. A mí me causa una cierta perplejidad, no solo a defender sus privilegios, a veces con mentiras o medias mentiras, sino también a tratar de minimizar los efectos de lo que hicieron, incluso de exigir una suerte de compartición de responsabilidades. No he escuchado a alguno decir, es que nos han provocado, y pienso, provocado, y la semana anterior cuando pararon en Galicia, y que qué provocación es que se aplique la ley a los ciudadanos, ya le digo, es una sensación que da la impresión de que no son conscientes de que han hecho algo gravísimo, porque se ha hablado de huelga salvaje, no estamos hablando de una huelga salvaje, estamos hablando de unos señores que sencillamente abandonaron su puesto de trabajo, se fueron, y que forzaron al cierre del espacio aéreo. Lo hicieron ellos, lo cual verdaderamente, cuando uno piensa que, oye esas declaraciones, piensa que igual todavía no son conscientes de la gravedad de lo que han hecho.